Música Yo quería comentarte algo, uno de nuestros auspiciadores, cierto, del Centro de Formación de Instituto Canon la verdad que es el Centro de Formación Técnica, Instituto Canon nos ha, como a lo mejor se impregnó de todo este anuncio de becas Instituto Canon a través de su rector, cierto, Carlos Zavala, nos ha hecho llegar una beca, cierto para todos aquellos talidentes que nos ven, aquellos pymes, aquellos, si gusta me lo tienes La carpeta y la carpeta Es una beca que se le agradece, cierto, al Centro de Formación Técnica para que todos aquellos que gusten a contacto arroba la nueva opción punto CL para que se hagan acreedor de una beca de instituto superior para absolutamente gratis y se le entrega solamente ustedes coloquen ahí, envíen un mensaje a contacto arroba la nueva opción punto CL y diciendo, manifestando de que a ustedes les gustaría estudiar por dos años gratis una carrera de nivel superior Se les agradece mucho y la verdad que esperamos porque esto va a ser certificado por la notaria de Santiago Elba Sangüesa la certificación, la legitimidad de aquellos mails Oye, Carlos, a mí me parece una cosa extraordinaria que podamos estar en condiciones al final de nuestro ciclo de poder rifar entre la gente que nos mande los mails una beca no es menor, estamos hablando de una beca para una pega que es para toda la vida O sea, en Lucas estamos hablando de más de dos palitos Así es, muy importante el premio que vamos a rifar Así que invitamos a todos los pymes que nos ven y que nos siguen a través de este cuarto ciclo, cierto a que nos sigan mirando y por supuesto si quieren hacerse acreedor de esta beca, inscríbanos y serán acreedor de aquellas Muy bien Iván, la nueva opción parte de acá, la hora de la beca Nosotros aquí tenemos los 126 mails Aquí está la certificación, cierto, de la notaria, señora notaria abogada Elba Sangüesa de Santiago donde certificó, cierto, que los mails son los que han llegado Y son los que están adentro Y son los que están adentro, así que vamos acá, yo voy a tomar este círculo y aquí tenemos los 126 mails ¿Qué hacemos? Hagamos algo, digamos, no planificamos ¿Lo tiramos un parrillo mejor? Quizás, puede ser ¿Y usted tiene que agarrar uno? No, seguro, seguro Hay un campanito, 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 no tiene nada Ya, nos vamos, uno, dos, vamos Siempre he querido hacer esto en televisión, pero Vamos a ver ¿Lo abro directamente? Claro, si es el que ganó Debe estar su nombre, debe estar todo, así que Vamos a ver qué pasa aquí Vamos a ver quién es la fortuna Así que la verdad, agradecerse a todos los televidentes, a todas las personas que le mandaron su mail, por supuesto A esas personas que le pidieron los mails, a darle el trabajo Bueno, no sé si doy directamente, Vega Instituto Canon, ella es doña Alejandra Isaac Alejandra Isaac Es el nombre, no sé si ustedes lo pueden certificar De ella es la persona que lo envió Alejandra Isaac Alejandra Isaac Así que Felicitaciones para Alejandra Isaac Comunícate con la producción Los números van a salir en pantalla 481-1593 481-1592 No, pero por el mismo mail la gente, la productora lo va a contactar Es que a veces se pueden equivocar en el mail, que sí, pero para que ellos también, porque van a estar preocupados mañana, lunes De, digamos, de la producción se van a encargar de ubicarla a ustedes Así que, rector, muchas gracias Vice-rector Muchas gracias Y al ganador, por supuesto A todas las personas que hicieron posible Alejandra Isaac Alejandra Isaac, sí Y a todas las personas que hicieron posible este programa, ¿cierto? A todas las pymes Pymes Marketing New Option Mujer Yogar Y a todas las personas que hicieron posible esto Por supuesto a la Corfo A la gente que nos vio A gobiernos de Chile, por supuesto Ahí que nos mandaron hartos ejemplares de libros Y nos veremos en una nueva oportunidad A lo mejor en este mismo canal No sabemos, amigo mío Muchas gracias Soy una experiencia muy bonita Trabajar contigo Presidente de Conupia Vice-presidente de Conapime Así que, amigo mío, el aporte tuyo es sólido Bien Y con ustedes, muchas gracias Y nos volveremos a encontrar En un nuevo espacio aquí En la nueva opción La hora de la vida Muchas gracias Tu m'as prometido 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 Et je t'ai creu Tu m'as prometido Je t'ai creu Je t'ai creu Je t'ai creu Que il m'as prometido Tu m'as prometido ¡Gracias!